Es el amplificador derivador. Vemos la posición, la configuración de la resistencia y el capacitor. A diferencia del integrador, en este diseño vemos que el capacitor viene a la entrada y la resistencia viene a la retroalimentación. Lo que nos va a hacer, en esencia, es aplicar la operación matemática derivada al voltaje de entrada y obtenerlo en el voltaje de salida. Vamos a postular cómo se puede encontrar de inicio la fórmula para entender la operación de este amplificador. Partimos de hacer una corriente I1 igual a I2, que es la base del diseño de la realimentación negativa. Ahora, como a este punto tenemos vale Vx, veo la otra terminal que Vx finalmente vale C. Esto es aplicando la primera regla del amplificador operacional, donde nos dice que no va a haber diferencia de potencial entre estas dos terminales, por lo tanto deben de ser iguales. Y aquí veo que la terminal no inversora está conectada a tierra, por lo tanto Vx vale C. Para encontrar la corriente sobre el capacitor, aplico su modelo de derivada, capacitancia por la derivada de la diferencia de potencial de Vi menos Vx. Con respecto al tiempo, esto va a ser igual a la I2. La I2 sería Vx menos V0 sobre la resistencia de retroalimentación. Como vemos que Vx vale C, cancelamos ese término y nos reduce la ecuación a esto. VDI, diferencia del tiempo, la derivada del voltaje de entrada, es igual a la razón expresada por Vx, perdón, aquí vendría siendo Vx que tiende a 0, el V0 queda libre, y vendría siendo menos V sub 0 sobre la resistencia. Finalmente despejamos V sub 0 en su totalidad, y nos entregaría lo siguiente, nos entregaría menos R por C derivada del voltaje de entrada con respecto al tiempo. Y esto va a ir haciendo nuestra ecuación, donde nos dice que el voltaje de salida va a estar dado por la derivada del voltaje de entrada, y multiplicada por la ganancia que está dada por menos RC. Como veremos será un módulo negativo, por debido al signo. ¿Qué podemos deducir de esto? Podemos deducir dos cosas. Como tengo dos tipos de corriente, si el voltaje de entrada está en CD, esto me va a entregar al voltaje de salida, sabemos que la derivada de una constante me va a ser 0, entonces el voltaje de salida va a ser siempre 0. La única forma de poder entregar algún voltaje es que el voltaje de entrada sea en corriente alterna. Así, podré calcular algún valor del voltaje de salida. Entonces la esencia de este amplificador de derivador es tener una función de entrada, de voltaje de entrada, que sea constante, o perdón, que sea variable con el tiempo, ya que debido a que si es una constante, me daría 0 inicialmente. Ahora veremos cómo se puede ejemplificar esta fórmula con un sencillo ejemplo. Ahora nos va a efectuar la operación derivada. Alimentamos con corriente alterna a la entrada, es decir, tenemos de corriente alterna una señal senoidal con una amplitud de 5 volts y un periodo de 100 milisegundos. Tenemos un capacitor a la entrada de 0.1 microfaradios y una resistencia a retroalimentación de 10 kilómetros. Entonces nos pide encontrar cuál va a ser la señal de salida y encontrar su tensión o su voltaje de salida, al cual va a ser su voltaje máximo, podríamos decir. Ahora, de inicio, para este tipo de ejercicios, debemos de, primero, colocar la fórmula de dicho amplificador. Para este diseño, ya sabemos que nuestra fórmula de B0 va a ser igual a menos RC por la derivada del voltaje de entrada con respecto al tiempo. Ahora, a partir de eso, debemos de, esta señal, expresarla en forma matemática, para eso lo vamos a poner del otro lado, en color distinto. Sabemos que toda la señal matemática del tipo senoidal se puede expresar de la siguiente manera. El voltaje pico, su naturaleza, seno o coseno, y una amplitud, perdón, un argumento, omega t, más un ángulo. Como en este caso no tenemos el ángulo, me basta simplemente con el argumento omega t, donde omega se le llama frecuencia angular y está dada por 2pi f. Entonces, calculando, sería 2 por pi por la frecuencia de mi señal. Como tengo una señal de 100 milisegundos, es decir, tenemos un periodo, tenemos un periodo de 0.1 segundos, si nos damos cuenta. Entonces, la frecuencia la puedo sacar simplemente con el inverso de eso. El inverso de 0.1 me da 10. 10 Hz de frecuencia. Entonces, colocamos el dato de 10 Hz de frecuencia aquí. Tendríamos 10 Hz. Y eso nos daría una frecuencia angular aproximada de, son 2 por pi, son 3.14, son 6.28, sería 62.8 radianes sobre segundos. Ese dato es importante porque me representa mi frecuencia angular. Ahora, matemáticamente, ya puedo pasar a escribir mi función. Voltaje pico. ¿Cuál es el voltaje pico? La señal de entrada son 5 volts. Los escribo. La naturaleza es del tipo seno o coseno, en este caso, supongamos que es del tipo senoidal. Siguiente sería la omega t. La omega son 62.8 radianes, es decir, va a ser el seno de 62.8 por t. T no me representa el periodo, ya que simplemente me representa, en este caso, nuestra variable de la función, es decir, 62.8 de variable con respecto al tiempo. Y ahora sí tengo mi función matemática, voltaje de entrada, en términos de la variable de tiempo. Esta es mi variable a tener en cuenta. Entonces, ahora, pasando de este lado, tengo que el voltaje sub cero está dado por el producto de menos RC, en este caso, R son 10 kilo ohms, sería 10 por 10 a la 3 ohms, por la capacitancia, que viene siendo 0.1 por 10 a la menos 6, y luego por la derivada con respecto al tiempo de mi función matemática, que va a ser esta, 5 seno de 62.8 t. Cerramos en paréntesis y tenemos así la función. Ahora, hacemos las multiplicaciones respectivas. De este lado, tengo que el B sub cero va a ser igual a menos 10 por punto 1, me da la unidad, 1 por 10, 3 y a la menos 6 me daría a la menos 3, ya que exponentes se suman geográficamente, entonces tengo eso, y ahora tengo que enfrentarme a la parte de la derivada, vamos a poner de este lado. La fórmula para derivar esto, es simplemente la derivada del argumento por la derivada de la función externa. Entonces la derivada de esto, lo vamos a poner de este lado, de otra forma, que vendría siendo, vendría siendo, vamos a poner aquí, sería 5 por 62.8. Entonces tenemos aquí 5 por 62.8 por la derivada, ahora sí tendría, coseno del argumento, el mismo argumento, 62.8 de t. Así. Entonces, esa es mi derivada, la aplicamos y nos quedaría, algo muy parecido a lo que sigue, sería 5 por 62.8, estos son constantes, hay que multiplicarlas, finalmente me va a quedar una función cosenoidal de un argumento de 62.8 t. ¿Ok? Ahora pasamos a multiplicar la parte del producto, para eso necesitamos la ayuda de una calculadora, entonces, vamos a ver que nos arroja, sería 60, el producto aquí más importante es la parte del medio, es decir, 62.8 por 5, y ya por 1, ya sería una operación mucho más sencilla, entonces multiplicamos 62.8 por 5, eso me da 314. Entonces, colocamos aquí los siguientes del resultado, sería menos 1 por 10 a la menos 3, no he multiplicado esta parte, por 314. ¿Ok? Y luego ya agregamos el coseno de 62.8 t. Entonces, multiplicando el 1 por 10 a la menos 3, pues me sigue dando el menos 1 por 314, sería menos 314 por 10 a la menos 3, recorriendo el punto decimado, resolviéndolo con calculadora científica, me daré lo siguiente, menos punto 314 coseno, ya haciendo las multiplicaciones correctas, y simplificando los exponentes, coseno de 62.8 t. Ahí no quedó muy bien el 8, ahí está, bien representado, y este voltaje sería el que idealmente encontraría a la salida. Teniendo un voltaje de entrada, de señal senoidal, con estas magnitudes, 100 voltios pico a 100 milisegundos, esta es la señal de entrada matemática, y me saldría, aplicando la derivación con este circuito, me saldría este valor, punto 314 coseno de 62.8 t. Que en la realidad, si yo quisiera encontrarlo en un osciloscopio, poder graficarlo, este es mi señal de entrada, entonces mi señal de salida saldría, según esto, ya no saldría una señal senoidal, sino ahora tendríamos un coseno, y el coseno sabemos que empieza normalmente en 90 grados, y de ahí parte su señal periódica. Ahora, en esencia las dos señales son las mismas, la única diferencia en el coseno es que está adelantada 90 grados, entonces en esencia la misma forma de donde la voy a tener, y aquí me indica exactamente cuánta amplitud, ok, me indica que la amplitud va a ser muy pequeña, vean, menos punto 314, entonces mi amplitud pico va a ser de punto 314 volts, ok, cuánto de periodo, si nos damos cuenta, como tenemos la misma frecuencia angular exactamente que la de la entrada, pues esperaremos tener el mismo periodo, 100 milisegundos, ok, y así terminaríamos este ejercicio de amplificador derivador, teniendo la aplicación de la derivada, y es importante recordar que este amplificador no va a funcionar, siempre y cuando tenga una señal alterna a la entrada.